bendiciones amigas amigos el día de hoy traigo nada más y nada menos el horóscopo cáncer para este mes tan especial del 24 al 31 de octubre 2016 viene cáncer con la carta del viajero y la carta de la fuerza sí señor y viene antecedido de unos aspectos astrológicos con los cuales podemos meditar sol en casa 9 sembrar para ver florecer así que tu entusiasmo personal podrás proyectarlo a otros para ver el resurgir de su fruto de una conjunción júpiter así que sentados juntos frente a frente en una mesa de un restaurante de gala bajo la luz de la vela les permitirá sentir y ver cómo sus ojos brillan plutón en casa 12 las pequeñas caídas nos pueden comenzar a enseñar a valorar la vida y la importancia del futuro que tenemos por delante así amigas amigos llegamos al horóscopo esperado horóscopo cáncer viene como les dije marcado por la carta de la fuerza y marcada por la carta de el viajero sí señor cáncer llega a una etapa de la vida de decaimiento se puede decir que los vientos sombríos anuncian un deterioro personal ahora bien más allá de la decadencia que pueda generar el pasar de los años recuerda que siempre brillará para ti una estrella en los cielos para que así puedas levantar la mirada y pensar en todos esos cambios que anhelas para tu vida cuando se habla amiga amigo de la carta de el viajero se habla de vientos sombríos y anuncian un deterioro personal pero cuando se dice que más allá de esta decadencia que pueda traer la carta de del viajero que es esa situación es que estamos errantes decadencia que pueda generar el pasar de los años recuerda que siempre brillará para ti una estrella esta carta de la fuerza una estrella en los cielos para que así puedas levantar la mirada y pensar en todos esos cambios que anhelas para tu vida amiga amigo de cáncer que es la carta de la fuerza así habiendo concluido el horóscopo cáncer vamos ahora con un mensaje denominado la bestia cita textual de wikipedia bestia es un personaje ficticio un superhéroe que aparece en los cómics publicados por marvel comics es un miembro fundador del equipo de superhéroes mutante conocidos como los x-men cuando fue introducido por primera vez bestia era un mutante que poseía fuerza y agilidad sobre humanas con manos y pies de gran tamaño aunque por los demás parecía ser un humano normal a lo largo de su historia bestia sufre transformaciones progresivas de su fisonomía ganando de forma permanente características físicas cada vez más bestiales estas incluyeron piel azul rasgos faciales felinos orejas puntiagudas colmillos y garras su nivel físico se incrementó a niveles aún mayores al igual que sus sentidos a pesar de su aspecto inhumano es un hombre brillante en las artes y la ciencia es una autoridad mundial en la bioquímica y la genética el médico de los x-men y el instructor de matemáticas y ciencias en el instituto sabier la sede de los x-men y una escuela para jóvenes mutantes también es un activista político mutante luchando contra sus sentidos bestiales y a su miedo al rechazo social bestia dedica sus dones físicos y mentales para crear un mundo mejor para el hombre y el mutante también tiene un ingenioso sentido del humor de la cita textual amigas amigos la bestia está marcada por la carta del logro y la carta del 9 de copas cuando se dice que es un mutante que posee fuerza y habilidad sobrehumano pero sobre todo lo marca la carta del logro cuando se habla de que es un hombre brillante en las artes y la ciencia también eso lo puede representar la carta del 9 de copas es una autoridad mundial en la bioquímica y la genética el médico de los x-men y el instructor de matemáticas y ciencias en el instituto sabier eso lo marca nada más y nada menos que la carta del logro amigas amigos este mensaje tan importante vinculado con lo que es la bestia un integrante personaje ficticio de los x-men del mundo de marvel comics que tanto nos ha divertido desde la época de la posmodernidad ya en la transmodernidad nos continúa generando diversión distracción porque su impulso y su acción así genera toda esa diversión y entusiasmo en nosotros recuerden ya para lo que será la época más allá de la transmodernidad lo que será la biomodernidad es necesario recordar que a partir de 2042 ya debemos de comenzar a unirnos los androides, los sistemas de inteligencia artificial y comenzar a trabajar en un sistema que nos permita planificar mejor la tierra 80% naturaleza, 20% tierra para así poder entonces generar un mundo más en armonía más en paz y concordia excelente recuerden amigas, amigos hay que recordar el mensaje del maestro Buda él brilla con una flor de loto para las naciones del mundo y por supuesto el mensaje de la madre celestial la cual cada día nos acompaña para darnos su abrazo de bendiciones recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos